Muy atentos porque estamos viendo cómo en los primeros compases de la sesión de hoy martes la cotización de BME está superando el importante nivel de resistencia que presentaban los 40 euros. Con esto la compañía pone fin al movimiento lateral del último mes y nos hace pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista. El valor se encuentra cotizando en subida libre por lo que lo más normal es que acabemos viendo la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 44 euros, lo que supone una revalorización del 10% desde los niveles actuales de cotización, aunque sus perspectivas técnicas son inmejorables. no estaría además situar un stop de pérdidas o stop loss en los mínimos del movimiento lateral que parece estar terminando en la sesión de hoy y que ha dibujado en los 37,31 euros.